Atención Si no te gusta la chele o eres intolerante a los challenges Se recomienda no ver el siguiente video Porque podria ir tus sentimientos y alterar tus tetitas Hola que tal yo soy Daniel Lino pero me voy a llamar I'm insane Hola que tal yo soy la Fonseca pero me voy a llamar la Fonseca insane Hola que tal yo soy la Fonseca y me voy a llamar el Superman En el día de hoy vamos a utilizar este aparato Y vamos a utilizar tambien estas cremas Que son una chantilly Y esta pequeña ruleta Que tiene números del 2 al 5 Y lo que hace este aparato es este De acuerdo a como vas dándole vueltas De acuerdo al numero que te ha salido acá De acuerdo Te sale por ejemplo 2 le das 2 Te sale 5 le das 5 Lo bueno es que al quinto por ejemplo Acá te lanza lo que vamos a poner acá Que va a ser crema Vamos a subir a este nivel Pero yo me he traido un pulpito He traido el oregano a mi tía Ya El rocoto de mi abuela Ya estoy Vamos a comenzar primero echando crema chantilly acá sola Y luego cada vez que uno empieza a perder vamos a echar el ganador Va a elegir el condimento que va a ir en la puntita Ah ya Puede ir contra ti o puede ir contra mi de acuerdo al azar de este juego Puedo sacar de donde sea cosas para ponerlo en el aire Si puedes sacarle de donde sea No 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 de donde sea no 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 Esta bien Esta bien El primer numero que sale por ejemplo me sale 4 Si a mi no me cae la crema batida en esos 4 kilos Voy a tener 8 puntos Es decir el 2 de esto Si te sale 5 ¿Cuánto es? Tico 9 10 puntos para ti y nada mas Y bien vamos a comenzar el ¿Cómo se va a llamarlo? Te tiro la leche en la cara Chale Leche en la cara chale Leche en la cara chale Chale en la cara chale Chale en la cara chale Chale en la cara chale Y le pones al final Ya, tempo A mal Ya, ya 2 2 1 2 1 2 3 4 4 4 ¿Qué 4? 3 4 4 4 Ya me cayo Fue yo me cayo ya Pram No 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 Paltado 1 Ya falta 1 Vamos Venga adelante Venga adelante Venga Vamos 2 4 4 4 4 4 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 9 9 10 10 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 12 6 7 9 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 Ponme, ponme, ponme. Ya, dale, dale, ven, no pulses. No pulses, no pulses. Pon tu cara. Ponme la cara. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. 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 Dos, tres. No jodas. Ya estoy jodido, ya. Ya estoy jodido, ya. Mira, mira, mira. Tres. Ya, tres. 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 No. No. Tres. Tres. Va, pon todo el método, pon todo el método. No seas cabr**. No seas cabr**. Tres. Ya, tira. Tres. 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 No seas cabr**. Tres. Tres. No seas cabr**. No seas cabr**. Siempre. No seas cabr**. Y hasta el video de hoy comenzamos el próximo video, no se olviden de entrar al canal de DaFonseca y NandoDB. No, no, DaFonseca. No se olviden de seguirnos por nuestras redes que las voy a poner acá, voy a poner su Twitter, mi Twitter, su Facebook y que le den like al video a ver si le gusta que vamos a hacer. Si ha este video a 20.000 likes, volvemos a hacer otro reto, aparte de... Más que todo, otro challenge. Uno de electricidad. Y lo más importante que es... Compartir este video para... Expandir sonrisas, papi. ¡Chao!